El doctor estaba sentadito en su oficina entre el doctor y el doctor, y lo quedaba mirando, y dice, puta que venía de onda, no, 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 perdóneme, le dice, señor, mira, tengo un problema grave, pero es que ese olor, la cagó, esa guada, esa guada le dice, no hay genquibita, esa guada de olor de otro lado, de este lado, le dice, si es de este lado. No, weines, sí, pues si por eso vengo, le digo, tengo una combinación de colores, la corneta, le dice, esta guada ya es peor que acuarela y tempera juntas, le dice, tengo de todos los colores, ya no hay que hacer con esta cagada, no sé qué, no sé qué le pasa. ¿Y usted no siente su propio olor que está feto? No, sí, la cantidad de algodón que tengo metida acá. No hay males, si no puedo, weón, no. Me meto algodón, weón, hasta en la oreja la weón llama que no va a hacer olor. Oye, weón, a ver, bájate el cierre y te vamos a revisar, weón. Se da que el cierre, weón, y empieza a abrir las ventanas, weón. Ya, la weá, me lo puse facta, la weá, que efectivamente acá adentro salieron volando moscas, weón. No, la weá era terrible, weón, unas vinchucas salían cagando. Sí, weón, 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 piojo, weón, hasta una cebra, weón, ya. Gracias, qué weón, ya que era, weón. Bueno, cualquier cantidad de dichos raros salían, weón, y le queda, y le queda, y le queda mirando las chompes, weón, a ver, pone la regla de mesa, weón, pero deja poner unos papelitos, weón, unos papel de diario y le pone. Oye, weón, amarillo verde, violeta, rojo, weón, liláceo, weón, la cagosta, weón, la cagosta, weón, eso. Nunca me había tocado un caso tan terrible, weón. ¿Y qué hiciste, weón? No tengo idea de eso. ¿Sabés lo que es esta, weón, weón? Es chancrolitis correa, weón. ¿Cuánto? Una enfermedad nueva. No, no. Chancrolitis correa. Chancrolitis correa. Dice, weón, le dice, chancrolitis correa, que es mía, le dice, es una mezcla entre chancro, sífilis y gonorrhea, dice, weón. Por eso esta, weón, no se ha dado nunca en la E, weón, y te toca a vos, weón. Qué bien. Puta, doctor, le dice, y lo voy a perderle. No, le dice, yo te lo voy a dar en una bolsita si se te pierde, weón. Weón, tú me llevo. Jajaja.